Música De acuerdo a lo planificado, hemos estado despachando todos los días, todo el día, normalmente a los tanqueros que han estado viniendo acá al terminal Cuenca. Hemos estado nosotros despachando normalmente los combustibles de Ecopaís, gasolina super y 10 el premium en un promedio de 250 mil galones diarios de lo que es Ecopaís, para premium 185 mil y gasolina super 50 mil galones. Música Música